Así como el país entero debe estar al tanto de las propuestas de los ocho presidenciables. Asimismo, también deben conocer todos, y me sumo, debemos conocer todos cuál es la propuesta de los candidatos para la Asamblea Nacional para las elecciones del próximo 20 de agosto. Para hacer un análisis sobre el tema, saludamos al doctor Jorge Sosa, él es analista político. Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, desde su punto de vista, ¿qué le espera el Ecuador tras las elecciones del próximo 20 de agosto con tantas figuras que vemos ahora, quienes están promocionando y también dándose a conocer en tantos medios de comunicación y también recorriendo diferentes partes del Ecuador? Bueno, yo creo que una buena proporción o cantidad de asambleístas que estuvieron en la Asamblea Nacional disuelta probablemente regresen obviamente a su curul, ¿no? Entonces, vamos a tener, y eso es algo positivo porque de alguna manera se va a continuar con una agenda legislativa que quedó truncada producto de la muerte cruzada. En realidad, en mi criterio muy personal, el trabajo de la Asamblea Nacional anterior no fue mala, fue bastante buena. Tenemos leyes como la ley orgánica del uso progresivo de la fuerza, se estaba tramitando una reforma constitucional de artículo 157. Se hizo una labor legislativa bastante buena en temas de seguridad, sacó casi cuatro reformas al Código Orgánico Integral Penal. Porque lamentablemente lo que se desgastó fue el juicio político con el presidente de la República, lo que originó justamente que se entrampara la Asamblea Nacional en esa actividad, podríamos decir, fiscalizadora, que es propia también de la Asamblea Nacional. Ahora, técnicamente el juicio político, incluso el presidente de la República, se lo puede retomar porque en el militario los plazos se suspendieron una vez que se disolvió obviamente la Asamblea Nacional. Y eso es un tema que va a tener que evaluar la nueva Asamblea Nacional. Va a tener que dictar un régimen de transición porque la cantidad de informes para segundo debate, informes que debían ser presentados también por el Consejo de Administración Legislativa, amnistía, indultos, juicios políticos que estaban en cola, ¿verdad? Tienen que tener algún tipo de resultado o de solución producto justamente de esta muerte cruzada debido a que la norma, tanto constitucional como la Ley Orgánica de Función Legislativa, no determinó qué pasaba justamente con la actividad legislativa que quedaba suspendida. Ese es un primer punto que va a tener que hacer la Asamblea Nacional una vez que regrese. Instalar, dictar un régimen de transición para poder dar viabilidad a los proyectos de ley, especialmente los informes de segundo debate, la actividad que se generó en el CAL, Consejo de Administración Legislativa, con indultos, con amnistías y obviamente los juicios políticos que quedaron también en cola. Doctor Sosa, lo interrumpo. Seguramente deberá retomar obviamente la legislatura una vez que se instale nuevamente. Doctor, entonces es legal de que retomen el juicio político del presidente Lazo, porque si es así, doctor Sosa, y si vamos a ver a las mismas figuras en la Asamblea Nacional, lastimosamente en este año y medio que tendrán ellos para legislar o fiscalizar tantas leyes que urgen el país, doctor Sosa, entonces vamos a caer en lo mismo. A ver, lo que pasa es que usted no puede decir el juicio político del presidente ya precluyó o ya se cayó, y el resto no, porque forman parte del mismo paquete legislativo de fiscalizar y legislar. Si se llega a la conclusión de que los plazos corrieron para todo, entonces significa que todos los proyectos de ley, toda la actividad legislativa está completamente caída. El primer problema es que la norma no lo estableció, no lo arregló de manera específica. Y segundo lugar, no podemos dar un tratamiento diferenciado únicamente al juicio político del presidente. O sea, se está hablando en general de la actividad legislativa y fiscalizadora. Y obviamente, dentro de eso se incluye el juicio político al presidente, que tengo entendido, solamente faltaba únicamente la fase de debate y la votación únicamente. Pero digamos que eso ya va a ser una labor que va a tener que concluir si es pertinente, si es políticamente viable, aunque técnicamente, en mi criterio, sí es viable, pero la asamblea va a tener que determinar si políticamente es pertinente continuar con la votación o cerrar completamente, porque alguna resolución van a tener que tomar sobre el juicio político del presidente debido a que la sesión en que continuaba fue suspendida. Y entonces tiene que reinstalarse la sesión y obviamente tiene que darse paso a la votación obligatoriamente para poder cerrar el juicio político del presidente. Entonces es una cuestión técnica que obligatoriamente la va a tener que tratar la Asamblea Nacional como también va a tener que tratar el problema de ahí cumplimiento del Código Orgánico de Protección Integral de la Niñez, de la reforma del 157 sobre la participación de Fuerzas Armadas. Es decir, es un tema técnico, más que político, es un tema técnico que dejó el vacío justamente de la muerte cruzada. Doctor Sosa, lo que sí no podemos discutirlo porque a nivel nacional, la Asamblea Nacional estuvo muy opacada por actos de corrupción también, inclusiva por los dimes y diretes de la política nacional. Lo que sí es cierto es que también tendrán que revisar estos proyectos de materia económica urgente que el presidente Lazo deja y que el tribunal, pues, en este caso no lo aprobó o simplemente la Corte Constitucional los dejó pasar de lado para darle esa responsabilidad a los nuevos asambleístas. A ver, solamente con respecto a los proyectos de ley, decretos leyes que la Corte los admitió, que es el del tema del impuesto a la renta, ¿sí? De la rebaja del impuesto a la renta y la imposición del impuesto para estos espectáculos deportivos, para estas apuestas deportivas y el tema del IVA a los espectáculos públicos, que es el 12%, que es lo más fuerte en este proyecto de ley, ¿sí? Y la Corte ha establecido muy claramente que la Asamblea los puede derogar en un solo debate, en una sola votación, sin seguir el procedimiento ordinario, ¿no? Y eso es interesante porque significa que le da la potestad a la Asamblea de controlar. Aunque técnicamente solamente se ha pasado un proyecto de ley, el otro proyecto no lo pasó y los que ha presentado todavía están por el examen de admisibilidad por parte de la Corte, veamos si los pasa o no. Que en todo caso, pues, será la Asamblea Nacional la que podría derogar ese proyecto de ley, el que pasó, el cual no lo veo desfavorable, creo que fue bastante favorable y que habría que hacerle algunos ajustes, que también, obviamente, se los puede reformar. Pero veamos si la Corte Consunal admite los otros proyectos que ha presentado, tales como, por ejemplo, esta ley de recuperación económica para el tema de las quiebras o de los procesos de insolvencia de las empresas, que es el que el día de mañana se debate ya en la Corte Constitucional. Doctor, ahora, lo que sí es cierto es que, así mismo, como hay figuras que van a regresar a la Asamblea, como Bruno Segovia, por ejemplo, y tantos más que se están, pues, dando a conocer en diferentes medios de comunicación, también hay muchos candidatos que no tienen formación política y ni siquiera están familiarizados, inclusive con tantos términos que son, pues, del día a día en la Asamblea Nacional. ¿Qué hacer, en este caso, con el ciudadano? ¿Debe informarse previamente? ¿Debe haber un voto informado por quienes vayamos a votar? A ver, la estructura del sistema ecuatoriano está hecho para que el perfil del legislador coincida con el perfil del político y con el perfil del técnico. Porque Ecuador dejó la bicameralidad, la dejó, justamente, tenía Ecuador la bicameralidad, la dejó algunas décadas atrás. ¿Qué significa? De que el legislador hace las veces de representante político y hace las veces también de técnico en materia legislativa y en materia de fiscalización. No obstante, la ley no le puede exigir que sea profesional, que tenga título de tercer nivel, de cuarto nivel, o que sea abogado específicamente para poder, obviamente, ejercer su derecho a elegir y ser electo, porque es un derecho fundamental que no puede ser condicionado por estos factores profesionales. Ya queda, obviamente, dentro de la ética del candidato de poder capacitarse, de poder, efectivamente, presentar, ante el pueblo ecuatoriano, ante la ciudadanía, presentar un cuadro en el cual el ciudadano conozca o permita conocer de que él sea, aunque sea, capacitado en asuntos básicos sobre lo que es la legislatura y el tema de fiscalización. Por ejemplo, un error fundamental que siempre cometen los legisladores es que presentan proyectos de ley en materia monetaria, tributaria o financiera, o que quieren condonar intereses, o que quieren, obviamente, establecer impuestos, lo cual es completamente imposible, ya que es una capacidad reservada únicamente para el Ejecutivo. Estas cosas tienen que saberlas los legisladores, como redactar una exposición de motivos, cuál es la estructura de un proyecto de ley, el proyecto de ley se compone de cuántos artículos, de cuántos artículos podría componerse, qué es una reforma a un proyecto de ley, cosas que necesita para poder presentar un proyecto de ley. Yo creo que ya, especialmente el problema lo tienen los nuevos legisladores, va a depender ya de la ética del asambleísta, de si no lo sabe, capacitarse para saberlo, o buscar ayuda técnica, porque también, obviamente, va a depender del equipo de asesores que pueda tener el legislador, sin que ellos lo suplan. Pero el equipo técnico de asesores, si va a poner al acnado, al cognado, si va a poner al tío, va a poner al hermano, obviamente va a ser un desastre esa curul. Pero si pone, obviamente, abogados competentes, tal vez van a poder ayudarlo a que desarrolle mejor, obviamente, su trabajo. Porque si al menos, si cumplen esa función de aprobar, o en este caso, de no aprobar determinada ley, porque así se lo dicen y porque ni siquiera están informados, o porque al menos van al Palacio Legislativo a jugar Candy Crush, como también se hizo popular, pues entonces no vamos a tener una buena Asamblea Nacional. Lo que sí es importante, doctor Sosa, es de que al menos el ciudadano sí debería informarse a través de fuentes como el Observatorio Legislativo para identificar incluso qué candidatos tengan, por ejemplo, el no pago o no estén al día en pago de impuestos a la renta y también, como algunos legisladores, que tengan presunción, demandas por presunción de paternidad. De alimentos. En realidad, la... ¿cómo se llama? La inhabilidad tiene que ver con deuda, ¿no? Con deuda de alimento o que tenga alguna deuda con el Estado, ¿no? No necesariamente el impuesto a la renta, la no declaratoria, puede causar una inhabilidad, pero sí puede causar una inhabilidad si es que tiene un proceso coactivo, si es que debe el agua, la luz, tarjetas de crédito, el teléfono a una empresa pública, si obviamente debe alimentos. Eso puede ser una causal incluso de inhabilidad, es decir, que no pueda posesionarse de esas cosas. El legislador, obviamente, tiene que tener también la ética, porque se trata de un legislador que representa la ética pública, de saber, de conocer, de que para poder ser, obviamente, y posesionarse como legislador, debe estar exento o eximido, obviamente, de deudas con el Estado y obviamente tendrá que ponerse al día para poder posesionarse ya como legislador de la República del Ecuador. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Bien, este fue el análisis junto al doctor Jorge Sosa, quien es analista político de informarse simplemente de todos los candidatos, ya sean presidenciales o así también los candidatos para la Asamblea Nacional, dependiendo de cada distrito al que represente.